de la Fiscalía General de la Artículos Retenidos, ¿cuál es la impresión que se tiene desde el Ministerio Público con la discusión y el debate también que han provocado algunas letras de esa ley en el Congreso de la República? Buenas noches, muchas gracias por la entrevista. Yo estimo que los artículos que hasta el momento se han aprobado son valiosos para el fortalecimiento del Ministerio Público, porque es una institución que desde el año 94 está funcionando con la ley actual, que únicamente ha tenido una reforma en el año 97. De tal suerte que los últimos tres fiscales hemos propuesto reformas para su fortalecimiento y creo que este es el momento en que se ve más cerca esa posibilidad de la reforma. Perdón, pero remover el antejuicio a los fiscales distritales, ¿usted lo ve positivo? Lo que sucede en el caso del antejuicio de fiscales distritales y de sección es que en diciembre del año 2004, así es y la Universidad de San Carlos de Guatemala presentaron una inconstitucionalidad a la ley en materia de antejuicio y era la ley en materia de antejuicio la que regulaba la inmunidad para fiscales de sección y fiscales distritales. Esta inconstitucionalidad prosperó, la declaró con lugar la Corte de Constitucionalidad en ese año y expulsó del ordenamiento jurídico la inmunidad de los fiscales. De tal manera que... Que lo que se está dando es una... Se está concretando, se está adecuando a esa reforma. La ley se está adecuando a esa resolución de la CC. Al año 2004 que expulsó entonces esta norma. Señora fiscal, la reforma de la facultad que tenía el presidente de la República de la Movera Fiscal General por mal desempeño en un inicio no contó con el apoyo de FCN y hubo especulaciones de que podría ser un plan del presidente de la República destituirla a usted en un mediano plazo. ¿Usted sintió alguna posibilidad, ha tenido algún indicio usted de pensar que su puesto podía correr riesgo antes de que terminara su periodo? No, realmente el señor presidente cuando era candidato a la presidencia estuvo en el Ministerio Público y me manifestó ante los medios de comunicación su respaldo para continuar como fiscal general hasta concluir el periodo constitucional. Ya siendo electo presidente fue a visitarme al Ministerio Público y me reiteró su decisión de apoyar el periodo constitucional. De tal manera que yo nunca he pensado que él esté dispuesto a removerme del cargo y al contrario reiteradamente ha manifestado su apoyo al respeto a ese periodo constitucional. señor fiscal dice usted que estaremos en la ley que se hizo en el 94 quitando este aspecto de la adecuación a la ley o a la jurisprudencia emitida por la Corte Constitucional hay algunos aspectos que a usted le gustaría poner sobre la mesa ahora que se va a seguir conociendo el debate en el Congreso como enfatizar decir bueno pues a mí me gustaría que el aspecto A, B, C y D esos tuvieran un avance porque repercuten en HIJK si la propuesta de reforma a la ley contiene artículos que permiten un ministerio público más dinámico independiente y autónomo por ejemplo la norma que permitía al presidente de la república la destitución del fiscal general la historia nos demuestra como debilitaba la institución puesto que un fiscal que tenía que estar cuatro años en el cargo tenía dos años de mandato prácticamente es decir el presidente de turno quitaba al fiscal general como quitar a cualquier empleado y no puede ser así el ministerio público debe ser independiente y autónomo para que pueda cumplir a cabalidad con su función además el consejo del ministerio público es una entidad que a mi juicio es inconstitucional porque el ministerio público es una entidad de jerarquía y si es una entidad de jerarquía funciona de manera que el fiscal general es la autoridad máxima y dicta las políticas de persecución penal y de investigación penal en el país la supresión del consejo del ministerio público es un avance importante también se crea la coordinación regional para que en determinadas zonas del país hayan fiscales que puedan coordinar las investigaciones los operativos y el litigio en los tribunales de manera que podemos tener un fiscal regional en Quetzaltenango que coordine con San Marcos con Govetenango con Quiché con estos departamentos que están cercanos también se regula el sistema disciplinario actualmente está contenido en el pacto colectivo de condiciones de trabajo yo estimo que un pacto colectivo no es el instrumento no es el instrumento para regular el tipo de sanciones y el procedimiento la ley lo recoge de una manera técnica se crea la junta de disciplina para que sea la junta de disciplina la que imponga las sanciones a los fiscales pero la junta de disciplina actúa con el acompañamiento de la supervisión general que se está creando también por esta ley y se diseñó todo un procedimiento oral que permite el debido proceso el derecho de defensa de los fiscales y ante la imposición de una medida disciplinaria por parte de la junta de disciplina corresponde la apelación que conoce el fiscal general luego de la decisión del fiscal general pueden acudir a la jurisdicción ordinaria laboral o a la vía del amparo es decir hay todo un mecanismo para garantizar la defensa de los de los fiscales y está regulada también la vía administrativa para el personal administrativo no fiscal que igualmente debe de tener acceso a un procedimiento disciplinario déjame que planteé aquí la pregunta de debate terminaba la semana pasada y ese artículo que pretende bloquear esa libertad aparente para algunos del ministerio público de solicitar información privada y personal sobre cualquiera de todos nosotros sin que medie la autorización de un juez es lo que provoca polémica tenemos diputados que con argumentos muy sólidos dice debe existir una jurisdicción que aparte del fiscal general o aparte del ministerio público proteja al ciudadano de una acción penal es allí cuando muchos recuerdan que después del presidente el fiscal general puede ser la persona más poderosa a su juicio debe o no mediar la autorización de un juez para penetrar en informaciones sobre todos nosotros yo no quiero ser dramática pero tengo que decirlo como como lo entiendo la propuesta de que el ministerio público deba de solicitar autorización judicial cuando requiera colaboración de entidades de la administración pública haría colapsar al ministerio público ni siquiera puedo decir que lo debilita lo haría colapsar al ministerio total y absolutamente y haría colapsar a los órganos jurisdiccionales contralores también colapsarían y en conclusión con esa norma colapsa el sistema de justicia guatemalteco ¿por qué? porque el ministerio público requiere colaboración de diversas entidades del INACIF de la Contraloría General de Cuentas de la Superintendencia de Banco del Registro Mercantil del Registro Mercantil del Registro de la Propiedad de todas las entidades del Estado no podría hacerlo si no obtiene la autorización judicial de acuerdo con esta propuesta en consecuencia todos los fiscales del país en todos los casos manejamos aproximadamente medio millón de casos al año tendría que ir ante el juez contralor y pedirle autorización y las agendas de los jueces sin duda van a colapsar es imposible que los jueces estén en capacidad de atender todas las solicitudes de colaboración que necesita el Ministerio Público colapsa y en casos más graves como asesinatos como violaciones extorsiones prácticamente no podríamos empezar la investigación la investigación hay que empezarla en el momento y 24 48 horas después empezar a recabar los informes a RENAP por ejemplo no se podría hacer es maniatar al Ministerio Público obligarlo a ir a los tribunales a pedir permiso para todo y los tribunales hoy en día nos dan audiencia en algunas ocasiones de un mes por ejemplo los allanamientos que siempre pedimos autorización judicial yo creo que en este tema hay un poco de confusión creo yo en cuanto a la persona que hizo la propuesta porque allanamientos y interceptaciones telefónicas cuentas bancarias si requieren de autorización y las pedimos déjeme intervenir ahí es que en esa propuesta pero también en aquella que se oponía a la desaparición del Consejo del Ministerio Público subyace un temor real y es el empoderamiento el poder que cobra un fiscal general de la nación es un temor ya decía Claudia prácticamente es un poder que compite si no supera incluso al del presidente de la república dígale usted a los ciudadanos cómo se limita ese poder del fiscal y cómo se hace racional frente a la ciudadanía no es cierto no hay poder a mí lo que me preocupa es que voy a tener más trabajo pero no más poder resulta que el Consejo del Ministerio Público tenía o tiene las siguientes funciones se sacan convocatorias para que todos los trabajadores apliquen y puedan ir ascendiendo y el Consejo del Ministerio Público nombra un tribunal de concurso y luego se declara la elegibilidad o no de los aspirantes el Consejo del Ministerio Público nombra al director de capacitación y al subdirector y tiene que ver con el proceso de capacitación y puede brindar asesoría al fiscal y decide en relación a la propuesta que le haga el fiscal general de crear fiscalías en el país esas son las funciones la creación de fiscalías esa propuesta del fiscal general pero crear una fiscalía no le da poder al fiscal general lo que le da es la posibilidad de seguir el plan estratégico de la institución que nos recomienda la especialidad y la descentralización crear fiscalías de acuerdo con las reformas sería una actividad del fiscal general el fiscal general tiene que nombrar con la reforma al director de la unidad de capacitación pero se reguló que se hace mediante un proceso público de oposición y transparente eso no le da de ninguna manera a mi juicio gran poder al fiscal general pero así como hay antecedentes de que el presidente que llegaba ponía a su fiscal y destituía al que estaba también ha habido fiscales que se han extralimitado en sus funciones y que de no haber sido por esa facultad presidencial no habrían podido ser removidos en sus cargos a pesar de indicios de corrupción y de abusos en el poder ¿cómo vamos a verlo desde este lado? ¿qué va a pasar cuando un fiscal se extralimite? claro esa posibilidad existe solo quiero manifestarle lo siguiente el fiscal general de acuerdo con la constitución política tiene las mismas calidades preeminencias e inmunidades que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia norma constitucional los magistrados de la Corte Suprema de Justicia pueden ser desaforados por el Congreso de la República después de agotar el procedimiento de antejuicio ser sometidos a proceso penal sentencia firme y condenatoria el fiscal general de acuerdo con la constitución política debe de ser sometido al mismo procedimiento es necesario reformar la constitución política el fiscal general no debe ser nombrado por el presidente de la República los magistrados de la Corte Suprema de Justicia por lo menos la mitad no deberían de ser electos por el Congreso de la República la reforma constitucional es necesaria para complementar esta reforma de la ley orgánica del Ministerio Público usted nos está diciendo que es necesario despolitizar a la justicia nacional hay que alejar a la justicia de la política no pueden coexistir porque tienen roles diferentes porque la justicia debe ser objetiva debe ser transparente mientras que la política sabemos que se permiten negociaciones se permiten conciliaciones y naturaleza son distintas son totalmente diferentes pero si un fiscal es simplemente incompetente en el menor de los casos y no llega a un proceso condenatorio que obligue a destituirlo ¿cuál es la vía que va a quedar después de esta reforma? Es que al igual que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y los magistrados de Corte de Apelaciones el proceso de selección es que a partir de una selección adecuada estamos garantizando un fiscal general que sea consecuente con la constitución política y con las leyes del país por eso es que debemos de reformar la constitución política el fiscal general podría ser nombrado por ejemplo por la Corte Suprema de Justicia electa de otra manera y dejar que el sistema de justicia pueda funcionar sin el Congreso y sin el Presidente de la República por supuesto hay que coordinar con el Ejecutivo con el Legislativo pero el sistema de justicia no interviene en el nombramiento de ministros no interviene en la elección de junta directiva del Congreso sin embargo el Congreso y el Ejecutivo si intervienen en todo el que hacer del sistema de justicia fiscal en estas modificaciones a la ley hay algunos artículos sobre la calidad del Ministerio Público se ha cuestionado mucho la capacidad de los fiscales el modelo de carrera los procedimientos de investigación la policía o la dirección que se va a escribir hay algo respecto a la calidad del trabajo efectivamente está regulándose la carrera profesional y se divide en la carrera fiscal y en la carrera administrativa para que a través de procesos de capacitación de evaluación y de convocatorias internas puedan ir ascendiendo los fiscales que tienen una evaluación satisfactoria también se regula todo el sistema de evaluación mediante equipos multidisciplinarios para que puedan realizar la evaluación para ascensos pero también para detectar las necesidades de capacitación señor fiscal ¿qué significa que en este momento se estén produciendo las reformas a la ley orgánica del Ministerio Público unas reformas demandadas por mucho tiempo y aplazadas? a mi juicio estamos viendo voluntad política aún con algunos tropiezos pero va avanzando la reforma y de hecho yo voy a estar el martes en el Congreso esperando que ese día se aprueben los artículos que restan si no tomamos en cuenta esta reforma que sería un desastre para la justicia penal en relación a la solicitud del Ministerio Público para pedir autorización judicial para todo ¿esos son los tropiezos a los que se refiere? es el único que yo veo es el único real todo lo demás se refiere lo que falta por aprobar se refiere al sistema disciplinario del Ministerio Público a las facultades de la Junta de Disciplina son artículos eminentemente técnicos que no deberían de dar ningún problema ¿cómo reacciona usted ante declaraciones como las de la diputada Sandra Morán que dijo en realidad estos obstáculos hacia esa aprobación derivan del enorme temor que hay en el Congreso de la República con un buen número de diputados sujetos a una investigación seria y profunda sobre aparentes desmanes que hicieron ellos en las planillas recién descubiertas yo creo que no debería de haber temor si las personas han trabajado correctamente y se han conducido dentro del marco de la ley debe de estar temeroso quien ha cometido delito y posiblemente estarán a la espera de una investigación ¿en qué fase se halla esa investigación? el día de hoy realizamos varios allanamientos vinculados con este caso de investigación de plazas en el Congreso hemos devuelto ya la documentación que se había secuestrado y está avanzada la investigación ¿peremos acción en los próximos días entonces? próximamente no sé si en días o meses pero estamos trabajando fuerte en la investigación señora fiscal en su agenda en el corto plazo hay grandes casos por conocer por parte de los guatemaltecos ¿cuál diría usted que es el más relevante y usted solo sonríe cuando yo pregunto? sí, tenemos varios casos pero la ley no me permite indicar cuáles ni entrar en detalles tenemos varios casos especialmente los que estamos trabajando de manera conjunta Ministerio Público y CICIGA esa dinámica de por lo menos un operativo semanal desde primeras horas del día la vemos sostenida desde hace varios meses ¿desde abril prácticamente? sí a veces dos grandes operativos a lo largo de la semana ¿esto es a propósito? ¿es una estrategia para mostrar una persecución penal eficiente o es el volumen que los obliga a este ritmo? es el volumen la cantidad de trabajo que tenemos y la cantidad de investigaciones que están en curso nos obligan a tener operativos prácticamente cada semana o cada 15 días yo tengo una pequeñita a pesar de este éxito reconocido por todos y por usted puesto sobre la mesa yo leí unas declaraciones hace poco que el 97% de los casos siguen en la impunidad si no es el 97% es una cifra muy parecida ¿cómo balanceamos esa percepción tan positiva de la actual de la fiscalía? ese trabajo que todos estamos viendo que incrementó en volumen frente a este porcentaje tan pequeñito lo que sucede es que sabemos que el ministerio público no tiene el respaldo en su presupuesto para tener fiscalías en por lo menos el 50% del país y yo he comentado reiteradamente que hay un millón ochocientos mil casos en mora eso es impunidad y en la medida en que no haya voluntad política de apoyar a la institución de financiar eso para que pueda resolver esta mora y y dedicarnos a los casos a los que realmente hay que hay que darles más importancia porque ya no podemos estar con el delito individual sino tenemos que trabajar en función del fenómeno criminal sabemos que lo que hay en nuestro país son estructuras del crimen organizado desde luego hay delitos que agotan que agobian a la población el día a día como las extorsiones hemos creado una fiscalía contra las extorsiones pero necesitamos también ir a todo el país con esta fiscalía especializada hay mucho trabajo que hacer por parte del ministerio público hacemos lo que podemos con las limitaciones que tenemos doña Telma muchas gracias por acompañarnos esta noche domingo a las 8.45 vamos rápidamente a una pausa comercial despedimos a la fiscal general de la nación Telma Dala www.lamsalmd.com www.lamsalmd.com www.lamsalmd.com